Marta me llamó a las 6 horas española, solo para hablar, solo se sentía sola porque... ...está dedicado a Marquito, que es su cumpleaños, felicidades, habría que hacerle algo, ¿no? Hombre, y luego vamos a hacer un vídeo, ¿no? porque como no tenemos dinero y esas cosas, pues... ...está la que hicimos mala, mira, tenemos que fumar los cigarrillos de... ...de mi chica, si, esto dura más, ¿sabes? Entonces, bueno, pues te vamos a grabar aquí unas chuminaditas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, os vamos a enseñar cómo sobrevivir en mi casa. Es duro, ¿eh? Es lo... Esto es peligroso, muy peligroso esto... Aquí yo, yo... Le he puesto nombre a mi cuarto como si fuera una calle, ¿no? Entonces, lo voy a poner, pues, claro, como yo soy loperista, ¿qué le he puesto? Pues, la plaza lopera, ¿eh? Pero normal, aunque ahí está el cuello de Sevilla, pero eso es para... ...para que no adercante mucho, ¿sabes? Bueno, voy a simular en primera, en segunda, en tercera, el Beti Diman, que pierda, por favor. Entonces, bueno, tenéis una caricatura mía, ¿eh? Me decía el tío, el parisino decía que eso era un retrato. Y yo digo que eso es el retrato de tu puta madre. Eso se parece a mí en los blancos. Entonces, bueno, bueno, no os he dicho, hombre, por favor. Yo, es que, mi cama tiene otros usos, no sé, yo, por ejemplo, la tortilla de papá la guardo a la cama. Es frigorífico. Es frigorífico personal, porque cuando me entra hambre a cinco de mañana yo no voy a ir a estar frigorífico ahí descalzo. Eso, claro, no hago medores. ¿Cómo está la tortilla? Ahí se guardan las tortillas. En el armario tengo las manitas cerdo. Aquí tenemos el cerdo. Aquí hace caca. Estamos los circenses. ¡Es iluminado! Pues ya sabes que tiene que ser con los plátanos. Ahora con platanito. ¡Ah! ¡Se ha explotado el plátano! ¡El plátano muerto! La primera cesare un plátano. Ha tenido usted tu niño. La señora Estilla, lo he ruido de esto. ¡José! ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Un descansito? ¿Un qué descansito? ¿Qué le han pasado? Es la madre que te parió. Pero mariquito, ¿qué decir de ti? Me traigo ya. Parece que fue ayer. ¿Cuándo te parí? No te parqué. No, no te parió. 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 similar a lo que no hayas cumplido 20 años, yo no, yo no, para mí sigue siendo mi marquito. ¿Qué te ha venido a crecer? Parece que fue ayer, cuando nos llenaba la mamia de la camiseta, yo te dije marquito, apuntate al gimnasio, me hiciste caso, me hiciste caso, yo no puedo, por favor, yo no puedo, a mí no te rías, por favor, yo no puedo, a mí me va a dar algo, a pie. Marquito, te dijiste que, no venga, ya sé, que en nuestros últimos capítulos de El Superviviente, hombre, que es duro sobrevivir, pero siempre tenemos la motivación de seguir adelante, si después en el camino nos vamos a encontrar con amigos como tú, que siempre estamos ahí, al pie del cañón, exactamente, exactamente. Nos queda el vídeo un poco cutre y eso, pero no se ha salido del alma. Y nada, ¿algo que añadir, Javier? ¿Algo que añadir? Yo que no sé de este discurso. Nada, felicidades Marquito, 20 añero ya, ten cuidado con las niñas, que las niñas hoy en día están... Cuidado con las chorbas, las chorbas muy malas. Ay, 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 que yo pensé. Tengo las mujeres. Corta, corta. Adiós Marquito. Adiós Marquito. Adiós Marquito. Bayón ya, amigos. acá meilation suscmmzam zalisando allí. El jabón ya está chilena hisá. En primer lugar, cálida el fluido anti blanco, y chanelНе y pendejando mucha gente. De la demişoria jubila, y la difficilad meat está creado en un monatón, Gracias. 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 Gracias.